Muchos han supuesto que Jefté ofreció a su hija como sacrificio humano y una interpretación literal del texto puede respaldar ese punto de vista. Pero si eso fuera verdad, surgen algunas preguntas difíciles de responder. Jefté era considerado un gran héroe y el libertador de Israel, y aún el sacrificio de su hija es tratado en una forma que sugiere que el autor del libro de los jueces lo consideró como un hecho exaltable. En se menciona a Jefté como uno de los ejemplos de gran fe. ¿Sería considerado como tal si hubiera participado en un sacrificio humano, siendo que este tipo de rito era considerado en Israel como una de las abominaciones más grandes? ¿Por qué la hija de Jefté lloró su virginidad en lugar de llorar por la pérdida de su vida? Después que Jefté cumplió el voto de entregar a su hija, el texto declara que ella nunca conoció varón. Los eruditos han sugerido una explicación que contesta adecuadamente estas interrogantes. Jefté estaba obligado, por su voto, a dedicar a su hija a Jehová en una virginidad de por vida, el ruego de la hija, de que le concediera dos meses a fin de poder lamentar su virginidad por los montes, con sus amigas, no estaría para nada de acuerdo con la versión de que tenía que ser muerte en sacrificio. Llorar la virginidad no quiere decir llorar porque se va a morir virgen, sino porque hay que vivir y permanecer en la condición de virgen. Pero aun si supusiéramos que llorar la virginidad es equivalente a llorar por causa de su juventud. Sería imposible entender por qué tuvo que ser sobre los montes. También se opondría a la naturaleza humana que una joven que pronto tenía que morir usara un aplazamiento temporario para abandonar del todo a su padre. Sin duda sería razonable que pidiera permiso para gozar de la vida por dos meses antes de su muerte, pero que pensara solamente en lamentar su virginidad ante la perspectiva de la muerte, la cual despojaría a su padre de su única hija, sería contrario a todos los sentimientos corrientes del corazón humano. Sin embargo, como el relato da énfasis especial al llanto de la joven por su virginidad, esta condición debe haber tenido que ver en forma particular con la naturaleza del voto. Y esto es confirmado por la expresión de lamentar su virginidad por los montes. Si la vida hubiera estado de por medio, las mismas lágrimas podían haber sido derramadas en la casa. Pero sus lamentos eran por su virginidad y no podían ser expresados en el pueblo, en presencia de los hombres. El recato exigía la soledad de los montes. Y así, nuevamente, la cláusula agregada en el relato del cumplimiento del voto, y ella no conoció varón, no está en armonía con la suposición de un sacrificio humano. Esta cláusula no agregaría nada a la descripción del caso, siendo que ya se sabía que era virgen. Las palabras logran su sentido apropiado si las relacionamos con la cláusula previa, hizo con ella conforme al voto que había hecho, y las entendemos como descripción de lo que la hija hizo en cumplimiento del voto. El padre cumplió en ella su voto, y ella no conoció varón, o sea, cumplió el voto en el hecho de que no conoció varón, dedicando su vida al Señor como una ofrenda espiritual, en una castidad perpetua. Y la idea de un sacrificio espiritual está respaldada no solamente por las palabras sino también, más directamente, por el hecho de que el historiador describe el cumplimiento del voto con estas palabras, hizo con ella conforme al voto que había hecho, llevándonos a la conclusión de que, consideró el hecho como laudable y bueno. Pero un historiador profético nunca pudo haber aprobado un sacrificio humano.